Eber en su bici nueva, que no se caiga, que no se caiga y se cayó Si es rico, bajar temprano Se fue apuntado Eber, van a estar en videito Pasa con el 26, siguiendo el 27 y medio Que rico Vamos a darle Salto, salto, que divertido Vamos a hacer una bajada del día para ver que tal sale Vamos a beber, te sigo? Vamos a ir al pulo vuelito Como el tenés estás igual No, esta parte es muy rica, demasiado rica diré yo Vamos a ver El cerrido Te estoy grabando loco Te confunde Dale Dale Tarima Salto No, esta parte es súper peligrosa igual ahí Porque como que, si tú saltas eso, se tira súper inclinado Ya súper inclinado esa pared O me desalcanzo a ver esta parte O me desalcanzo a ver esta parte No, no creo No, no creo No, no creo O quizás sí, pero no Tengo que cuidarme igual Tengo que cuidarme igual No puedo caerme Salto Esta curva Me da miedo Porque te saca como eso Manual Saca, se me hace curva Espera antes por arriba Y va Curvita Buena La tome bien Salto Loops Acá viene con la peralta bastante bueno Aquí Acá viene el camino Bompea Vamos a atacar Buena 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 Algo le queda sano todavía Aún Vamos Uy me caigo Esta parte es rica igual Porque son puros loops Acá De acá es puros loops Conecto 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 Salgo Conecto Es muy rica esta parte Vamos a hacer Más A ver Buena Ahí controla bastante Bueno yo más con esta Que Es una bicicleta de DIR entonces los neumáticos no se ha gastado nada, acabo de frenar al 100% y ya que no disminuyo nada tengo que estar como coleteando de lado en lado, la calle apenas frene y ni tanto frena, no, si no puedo confiarme de esta bici no puedo confiarme tampoco porque una caída de esta no es muy rica, ya vamos a la siguiente bajada tuvimos un pequeño percance y se me desmontó el tercero, ahí le sacamos aire y lo pudimos montar entonces bueno, vamos a darle la tercera baja del día, aunque grabada la segunda vamos a darle ever o los ojos y por eso vamos a darle a partiruz la tercera baja que es lo disfrutaron voy a ir más lento porque con el neumático para que se quede aprovecho a los loops bueno bajando con poca presión pero es más suave la verdad es bastante más suave si, mucho más suave si, bueno, bajando con poca presión el mula pero bueno son detalles detalles que pasan normalmente uy, casi cayó corto o caí corto, no sé no, hay que bajar con poca presión en una rígida es mucho, mucho, mucho más cómodo bueno, ahora lo estoy probando nunca había bajado con tan poca presión pues ese cero es cómodo no, nada ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 De verdad es más cómodo bajar con poca presión pero bueno yo no me siento muy cómodo. Siento que en cualquier momento voy a desmontar el neumático o algo parecido. Entonces no soy muy fan de eso, pero bueno. Me caigo ahí. ¡Ay! 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 ¡Que no me caigo! ¡Uh! ¡Controla, controla, controla, controla! ¡No te salgas mierda! Ahí, ahí, ahí. Uy, no. No, voy muy rápido. Mira, tú frenas con el automático delantero, imagínate. Y sin freno. Se preguntan cómo se frena con el automático delantero. Doblándolo. Siempre. De lado. Ahí está doblando de lado a lado. Es por eso, para frenar. Buena. Para ir frenando hay que ir lográndolo. Hay que ir cambiando de dirección poco a poco. Vamos, el revés. Uh, con el caso. No. Con el caso es lo más seguro. Abotona. Creo. Una más. Vamos. Una más por hoy. Vamos. 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 si tú te caía yo me caía lo mismo caer los doy la última no una más una más bombea bombea el volumen se me hace bombea acá me tiro salta no 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Sigo? ¡Uh! ¡Papá, pero yo! ¡Ever! ¡Uh! 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 Acá, cuando no quiere volar, le inclina. Se queda como de lado. Que se invita a pasar más suave. ¡Uh! 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 ¡Un manual! ¡No! ¡Aca! ¡Aca! ¡Un manual! ¡No! ¡Es complicado ver rígido! ¡Un manual! ¡Un manual! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas! ¡Estás muerto! ¿Te grabo, Carlos? Sí ¡Te grabo, te grabo! ¡Buena! ¡Vale! ¡No! ¡Ubre la mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cansadísimo, loco! Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Fue un poco Un poquito más largo porque la idea es que lo disfruten Como son las bajadas No te caigo otra vez, por favor Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Que se suscriban Para ver videos De este tipo en el cerro, bajando Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos en uno próximo Y suscríbanse Para más Este es... Es Chris ¿Qué es eso? ¡ hemen! ¡Hara! ¡Nos vemos Un saludo